El desmantelamiento del sector industrial de la provincia va camino a ser una realidad. Al menos así lo ponen en entredicho los últimos datos del desempleo, que muestran que la industria ha sido el sector productivo en León que peor se ha comportado en los nueve primeros meses del año. Un periodo en el que se han destruido un total de 1.204 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, el 35% de los empleos que se han perdido en la comunidad en el sector industria. Una situación dramática que pone de manifiesto, según han apuntado este martes desde el Partido Socialista de León, la política de recortes y la apuesta del PP leonés en la Junta y en el Gobierno por la provincia. Hay que pensar que de 6.344, que es el total, 1.204 se han generado en estos nueve primeros meses, como consecuencia del cierre por el que apuesta el Gobierno de España en la Junta de Castilla y León y en el Partido Popular de la Minería, Vitroglas, Antibióticos, es decir, todo el sector industrial que está perdiendo empleo de una manera alarmada. 1.204 empleos destruidos, a los que se podrían sumar los 302 de antibióticos, después de que la empresa haya anunciado un aire paralelo al vigente desde hace ya tres meses y que en esta ocasión afectaría la totalidad de la plantilla durante un periodo de 15 meses. Una situación alarmante que pone en jaque a una de las empresas más emblemáticas de la provincia. Por ello, el Partido Socialista va a instar a la Junta a poner en marcha diferentes mecanismos de financiación para evitar la destrucción de más de 300 empleos. Ya hemos visto el grado de compromiso de los dirigentes populares con el sector industrial y con el tejido industrial en León. Los datos alarmantes están ahí y por eso les exigimos un cambio de actitud, un cambio de rumbo y que se impliquen y ayuden a la empresa de antibióticos. Que salgan al rescate y que se comprometa con la resolución de una situación, como os decía, que puede mandar a la calle ni más ni menos que a 300 trabajadores. Una Junta que, sin embargo, ha mirado hacia otro lado ante el cierre de vitro Cristal Glass y que, a juicio del PSOE, ha demostrado el nulo interés por la industria de la provincia leonesa frente a otras, como Návila, donde ha crecido el empleo en el sector gracias a la inyección económica por parte de la Administración. ¡Gracias!